Ven ante mi alma, ven y salva este corazón, lo meto, me llaman y contesto Me estará haciendo, me siento contigo, amigo Yo no voy a ir a etiquetar, yo no lo quiero, yo me espero solo si te quieras Y que esperas en el propio gusto, sabes como soy, me interesa, a ti me luzco Es que fue mi noche, espero y más, no es difícil, tienes que saber De lo que soy capaz, de lo que soy capaz Sepa niñas, porque todos tenemos un amor imposible, un amor plasónico y el amor de su vida Si o no Los que vengan con su pareja, quiero que abracen, que la vean, que le muestren todo su cariño Porque antes de hoy, no hay propiedad ¿Te hace que quede? Lo mucho cuando por eso se quiza, déjate de mí día, no podría, no me gustaría Pues como yo lo digo, cuando contigo llorando, tu presencia y un calor, yo siento Pina mía, estoy solo a escuchar en tu voz, recordo, la voz de primera vista Quiero los ojos para soñarkelstico en encuentro, Fantasy Junior, que esικό, mi senlio con su deseo Son olhos y sorrisas Mi cabeza hermosa, la miemba, éstos mío tuyo,件事情ernada gagnó conmigo, déjame soñar Quiero vivir este sueño con toda la eternidad, toda la eternidad, toda la eternidad, toda la eternidad, sí. Quiero vernos de nuevo un grito maldita. De tu cuerpo, es progás. Y después de que te acalmó que están los de las pescas, quiero oírlos. Y después de que te acalmó que están los de las pescas, quiero oírlos. Y después de que te acalmó que están los de las pescas, quiero oírlos. Y después de que te acalmó que están los de las pescas, quiero oírlos. Y después de que te acalmó que están los de las pescas, quiero oírlos. Y después de que te acalmó que están los de las pescas, quiero oírlos. Y después de que te acalmó que están los de las pescas, quiero oírlos. Y después de que te acalmó que están los de las pescas, quiero oírlos. Y después de que te acalmó que están los de las pescas, quiero oírlos. Y después de que te acalmó que están los de las pescas, quiero oírlos. Y después de que te acalmó que están los de las pescas, quiero oírlos. Estos pensadores, la lección de este señor es un profesor de este mundo desde vivo. Y volví desde el fin de la letra que puse en la luna y ahora te le ciro para ponerte los secretos que se meten en este pez. Con las dudas de tu rique cultura yo ya te rezo, solvas cuando confines poniendo mil pretextos. Es la madura que no tiene ni el aguante, son la comportista que te desesperas que han quedado concretamente frustrados. Mierdas que siguieron, lo dijo y se quedaron, yo soy la verdad, el odio que siempre sigue, el sentimiento verdadero de todas tus pesadillas. La alma, mi alma, la alma que yo supo, si bien es porquería, la gente sale en tu boca. Mi fuerza, el alma no consagrador, siéntame aquí, te refirié el amor y yo cambié las lunas, salir de esta aventura. Y ahora hago que he cumplido, de hecho de que no tiene que decirme, pero él me pone reflexión, no lo pones en práctica, es decir, es decir, es decir, es decir, es decir. Amor, romántico y movido, por lo menos poledismo, nunca pizca tu no, payaso triste, confondre esa finita, con sus penas, con quien pose, con tuyo no es vida. Mueco de papel, falso que en mi noche no se busca tu disco, ni porque se alegora, yo con gola causa, no me importa este ritmo. Bueno, vamos a seguir con esto, voy a seguir una capela, no, pues no sé, todos ustedes se la pasaron bien chido el 14 de febrero, no, y pues, bueno, la mayoría, y yo no, realmente, porque esas mujeres pagan mal muchas veces. Ah, que digan que no es cierto, sí, es cierto, son bien cantallas. No, no es cierto, eso es mentira. Bueno, pues esta canción se llama, que te ruegue quien te quiera. Ya me hiciste mucho daño, y otra mujer yo ya encontré, tú ya venga la fregada, puta perra desgraciada, que ya no te quiero nada. No voy a tener más tus mamadas, y es por eso que otra vez te me vas a la chingada. Y es tú, eres la peor mujer que existe sobre la tierra, puta perra, me dejaste esperando y te has largado ya con él. Ok, está bien, no me importa ni con quién, ni siquiera un por qué. No eras carne de primera, eras carne de tercera, aplastada en carretera. Eras niña muy bonita, con escote, medias, medias, mini, falda y paleta. Puta, solo te pasa para darte en la banqueta y pedir un buen dinero, porque para ti solo eso es primero. ¿Pero qué hay de la mano? ¿Dónde quedó? Para ti no me creyó, te perdió, o tal vez se lo robaron y conmigo te hayas desquitado. Esperarte fue en vano y mi corazón te lo entregué, en tus putas sucias manos y tus uñas le enterraste. Pendeja, realmente me lastimaste, no quiero estar contigo, no quiero ser tu novio, mucho menos tu amigo. Me harté de rogarte, no quiero llamarte, serás junto y aparte, no estuve en mi desmadre. Nena, por favor, para ti chingas a tu madre. Tengo un vestido, traspasar los individuos, desde que soy duro de niño, mi camino he seguido. Ignorando tantas idiomas que solo abre la mano, para que yo se la rompa. Sé que sangre de guerrero, sé que sangre de ratero, pero un rap me saltó. Pandálicamente mi vida cambió, no me he dejado de ser, el mejor quiere ser. Porque es a mi placer, el saber de tener buen nivel, porque me dejo poder y te encierte deshacerte. Así que confíe y vente, lanzo un puto chisme sobre mí, que si sos o no mentí. Soy leyenda de la calle, hace que el cobre de esto yo he vuelto. Lanzando idiota con el culo, partido que te dice ser maestro. Vamos, pasa a la puta falsedad, como dice Otakaya. Aquí es el medio que es natural, de buena esta creta, antes de que otra reta. Apuesta que estos perros son muy buenos, los manejo con veneno y los raso con el fuego. Aquí es el medio que es el cobre de esto yo he vuelto, no me prendo, no hay nada que me pase. Soy leyenda de la calle, con el cáncer y con el buracero. Soy mi caso, mi dinero que lo voy, en esta lucha. Te toca, se escucha con mi que es con cachucha y cachucha. Si no te gustan las chorras, porque chica no lo escucha. Yo. Va, se hace así. No, 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 no. Bueno, pues esto fue algo así, ¿no? Me gusta darle el estilo de carport, callejero. Realmente la vestimenta nunca es el rapero, créanme. Aquí es donde puede decir como quiere, chica que es un rapero. Y también yo lo sepa, ¿no? Porque gracias, pues. Por las bandas que me apoyó, ¿no? Y ahora sí que, ¿otra canción? ¿Dónde está?